Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Todas las mujeres a ti te quieren robar No es tratar de ganar, se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando, que tu dulce me estoy saboreando Y hoy ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal, los partys siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, pa' mi no se quita Salió de Prada en el Joppa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo, si eso es la caramelo Pone yo siempre me mero, le gusta el mañanero Y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad, pero es fina Y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro Que si fuera mi vecina, yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelve y comete, siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolero, tú eres mi bandolero Oh Yeah, yeah This is the remix El negrito claro Karol G My tower Dímelo, gotay High music, high flow High alquimico Yo soy tu bandolero, yo soy tu bandolero Yo soy tu bandolero Y aso Pa 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 Pa